GENTELMAN, 1974, de Givenchy es una fragancia de la familia olfativa amaderada aromática para hombres. GENTELMAN se lanzó en 1974, la notas de estragón, bergamota y limón, lima ácida, las notas de corazón son patchouli, cedro, raíz de lirio y jazmín, las notas de fondo son patchouli, cuero, algalia, si. Acordes principales amaderado, patchouli, terrosos, animálico, cálido especiado, almizclado, amielado, atalcado, cuero, musgoso la fragancia tiene una longevidad con una duración promedio de 6 horas y una estela y proyección moderada suave proyectando sus dos primeras horas moderada luego suave. La fragancia cuando la atomizo se sentirá un aroma clásico donde se siente un aroma floral especiado con esos tonos verdes se sentirá un toque dulce y acordes amaderado del patchouli le siento un toque animalico es un perfume con esa vibra clásica donde se sentirá este toque floral especiado amielado. Se siente limpia talcado tiene una vibra de jabón le siento un ligero toque jabonoso de estos por la mezcla de estas notas florales que pose el perfume la fragancia excelente para cualquier época del año y puedes usarla para eventos semiformales o formales. Con la fragancia no debes inventar tus perfumes debes comprar en World Fragancias RD la tienda de perfumes online más grande de la república dominicana. Chanel, Dior, Paco Rabani, Carolina Herrera, Toyshengabana, Gucci. Aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio. Haz tus pedidos llamando o escribiendo al 809-899-7375. World Fragancias RD, un mundo de fragancias al alcance de tus manos.